¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Aquí estamos para iniciar una nueva historia de Entre Líneas. Hoy les propongo una historia fantástica. Quizás para el infarto, para quienes no están acostumbrados con determinados tipos de reptiles. Pero bueno, les recomiendo que se queden del otro lado de la pantalla porque hoy también es una historia de vida que está relacionada con una persona que trabaja con reptiles. Les cuento que el día de hoy les mandamos un saludo grande a el barrio Florida de la provincia de Salta. Allí un grupo de jujeños que ven la tele nos acompañan también en nuestros productos de Entre Líneas para conocer un poco más no solamente de Jujuy sino también de la historia del noroeste argentino que se vincula obviamente, que se vincula. No todo tiene fronteras sino que también lo que es la cultura, lo que es la historia la compartimos entre varias provincias del norte argentino. Y ahora sí, vamos al perfil de nuestro invitado de hoy. Está con nosotros Roberto Rivera Aragón. Él es ecologista, es palpaleño, estudió en la Escuela General Sabio, la número 119. Ahí hizo la primaria y la secundaria en la técnica número 1 de la ciudad siderúrgica. Egresó de la UNJU como licenciado en biología, es fundador de la fundación Crecer Juntos en Jujuy y actualmente trabaja en la UNJU como técnico, es ecologista y preservacionista de la naturaleza. Sí, hoy como la foto del perfil lo muestra, está con nosotros Roberto con un reptil. Nos vamos al corte y cuando regresemos hablamos con él y de su pasión por trabajar con este tipo de animales. Nos vamos a la pausa y volvemos. Las dos de la tarde con 14 minutos y aquí estamos el día de hoy con Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por venir el día de hoy. ¿Qué tal Claudia? Muchísimas gracias por la invitación a tu producción que se movió tremendamente para que puedas estar acá. Y nada, decirte que es un gusto porque te miramos siempre en familia. Ah, muchas gracias. Y para eso nosotros es muy importante, realmente un programa hermoso y en el que creo que cualquiera quiere estar. Ahora, el día de hoy a mí se me plantea, mirá, así como al borde de las sensaciones, porque vos te dedicás a reptiles. Sí, sí, me hice especialista en reptiles. Exacto. Sí, trabajo muchísimo lo que es serpientes. Pero ahora contame quién es ese hombre que decidió ese trabajo tan particular de trabajar con reptiles. A ver, no todos los días encontramos a una persona que decide trabajar con el riesgo que implican los reptiles, obviamente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que te lleva a trabajar con reptiles? Claudia, creo que nací con el tema de la adrenalina. Creo que eso fue fundamental para involucrarme en este tema de las serpientes. Un día aparece un amigo, yo tenía ya armada la fundación, aparece un amigo y me dice trabajemos con serpientes. Entonces, al momento le dije sí, y no sabía nada de serpientes yo. Recién comencé a estudiarla, me pasé un año estudiando, hasta que dije sí, me dedico a esto porque es fascinante, fabuloso. Una cosa es mirarlas y otra cosa es tenerlas, vivirlas, curarlas, recuperarlas, volverlas a su hábitat. Y eso la verdad que fue fascinante para mí poder lograr eso. Pero vos hablás de la adrenalina, qué sé yo. Adrenalina hubieras elegido carrera de autos, hubieras elegido boxeo. Pero es que eso lo hace cualquiera. Para vos todo un desafío, imagino. Totalmente. ¿Tenés miedo? ¿Te dan miedo en algún momento? No. ¿Te intimidan? Sí, algunas intimidan. La yarara es una serpiente que intimida. La yarara es una serpiente muy rústica que intimida. El tema pasa, el miedo se genera de no saber, de no conocer. Le tenés miedo a todo lo que no conoces. Y yo la serpiente la conozco. Sé cuándo puede atacar, sé cuándo se quiere alimentar, sé cuándo me puede llegar a morder, sé cuándo no. Conozco la naturaleza de cada una de ellas, por lo menos la de la Argentina. Y bueno, eso me llevó a hacer tantas cosas importantes y por sobre todo transmitir, ¿no? Que es lo que más incentivamos. ¿Cuándo fue tu primer contacto con un reptil? No lo digo de manera profesional, ¿no? Del recuerdo que tengas en tu vida, decir, mi primera víbora fue taca, qué sé yo, a los 5 años, a los 7 años, 10. No, no. Yo incluso creo haber visto que mi padre mataba una serpiente en algún momento. Y nada, pasó así desapercibido. Porque en realidad mi papá fue muy amante de la naturaleza, de los animales. Y con ese tema de amar, hacer daño. Porque él compraba. Compraba tortugas, compraba... En mi casa teníamos tero, tortuga, catas, loros. Claro, pero obviamente que no lo hacía con esa intención, sino que con el tiempo. No lo hacía con esa intención. Eran otras épocas, ¿viste? Pasaba por Santiago, venía de Buenos Aires, pasaba por Santiago y compraba. Entonces yo me fui criando ahí y nunca nos permitió, nunca nos dijo hay que matar, hay que matar. No, yo me crié la verdad cuidando. Y la primer serpiente, la primer serpiente creo que la tuve en la mano, no creo, estoy seguro. Antes de arrancar el proyecto, hace 20 años atrás, 25 años atrás. ¿Y qué te pasó cuando la sentiste, ese ser con movimiento propio, pero frío? A ver, creía lo mismo que cree cualquier persona. ¿Vos tocaste alguna vez a una serpiente? No. Si la tocarías diría, es babosa, es pegajosa, es fría. Y sí, es fría, pero no es ni babosa ni pegajosa. Tiene una piel tan fascinante, fabulosa, lo cual te genera muchas creencias y muchos mitos. Pero es un animal realmente fascinante. Yo me fasciné, temblaba. La primera fue una culebra verde, la primera fue una culebra verde que me la pusieron en la mano, ¿sí? Debo haber tenido 20 años, 21 años, y me la pusieron en la mano y yo temblaba. Y dije, no, voy a estudiar esto y comencé a estudiar. Y me comencé a capacitar y me capacitó. Yo recién quité la vista del diálogo que tenías y creo que se me fueron los ojos porque, bueno, aquí Roberto trajo una víbora y yo se ve en el envase, primero no se veía nada, ahora se ve todo el movimiento. Y la verdad que uno se la imagina. Ya la vamos a ver en un ratito. ¿En algún momento sentiste miedo? ¿Estuviste en algún episodio, circunstancia que te haya generado miedo? No, te vuelvo a decir, no sentí miedo ni siquiera cuando tuve el accidente en la universidad. ¿Qué accidente tuviste? Estábamos en la universidad trabajando con una yarara que la teníamos que liberar, era grande, debe haber tenido un metro tranquilamente, era adulta, ya la habíamos estudiado, ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacerle, todo el protocolo en la universidad, la habíamos tenido cerca de dos meses, tres meses, y ya la teníamos que liberar. Y teníamos que sexarla. Las serpientes, las iguanas, los lagartos tienen hemipene, dos penes, los machos. Entonces había que ver si era macho o hembra, porque a simple vista no lo ves. Y no metía la cabeza en un tubo largo transparente que tenemos para poder agarrar la parte de la cloaca y poderla sexar. Entonces, ¿qué hice? Decidí agarrarla, porque yo hago extracción de veneno. Le saco veneno a las yarara, a las cascabeles. Entonces la fui a agarrar y cuando la fui a agarrar le puse el gancho no muy fuerte y cuando fui con esta mano sentí que giró la cabeza, yo tiré la mano hacia atrás y me mordió acá. No sentí miedo, Claudia. En realidad lo que sentí era la sensación de todo lo que me estaba pasando, de estar envenenado, de sentir lo que pasó en mi cuerpo. Todas las cosas que yo enseño la estaba viviendo yo. ¿Y qué sentiste? Para mí fue fabuloso. Ay, pensaba que ibas a decir, fue tremendo. Fue fabuloso. No me imaginé lo de fabuloso. ¿Sabes por qué fue fabuloso? Porque me comencé a sacar fotos. Y con todas las fotos que yo tengo, desde que me mordió, cómo sangra, cómo se me van haciendo los coágulos por el veneno. Fíjate haciendo el registro. Hice el registro hasta que llegué al hospital San Roque, me atendieron los médicos y me pudieron curar del envenenamiento. Y te vuelvo a decir, para mí es fascinante. No sé qué persona que estudia tanto la serpiente puede contar qué se siente con el veneno adentro. Y yo lo sentí, lo viví y lo pasé. Y la gente que conoce esa historia particular que viviste y de la manera en la que reaccionaste, ¿qué te dicen? Se asombra, se ríe, me dice, estás loco. Siempre, siempre, siempre pensé que estoy loco. Siempre pensé que estoy loco para hacer esto. Es una hermosa locura de cuidar. La gente está viendo ahí lo que hacemos, lo que mostramos. No es nada malo. Aquí está, mira. Aquí está de fondo. No es nada malo. Nosotros incentivamos a que... Yo te puedo mostrar miles de fotos de la serpiente más bella del mundo, ¿sí? Y no te voy a concientizar que cuando yo saque esta de acá. Tengo total seguridad de eso. Tu vida va a cambiar de decir, pucha, pero es verdad, ¿por qué matarla? ¿Por qué golpearla? ¿Por qué lastimarla si no hace daño? Es fabulosa la piel, la vida de la serpiente, es fabulosa. ¿Y qué pasa con tu familia en este entorno? Costó mucho. Costó mucho el hecho de mis padres. Creo que es una de las cosas más lindas. Papá y mamá aterrorizados de que el hijo lleve una serpiente a la casa. No durmieron la primera noche que yo tuve en un tacho, una serpiente viva. No durmieron esa noche. Y después un día llego a mi casa, después de varios años llego a mi casa, y mi mamá estaba, Adela, estaba con un sacón así, así a frío. Y le digo, mamá, ¿qué tenés ahí? Y dice, me han traído una falsa yarara, y está con frío, y está heladita. Y la saca así, y era una falsa yarara. Ellos estudiaron a la par mía. Y le perdieron el miedo, como vos. Totalmente. Estaban conmigo en los talleres, dando los talleres conmigo. ¿Y ahora cómo haces, o cómo hace cualquier persona para saber? ¿Te entra una víbora a casa? ¿Cómo sabés que es venenosa, que no es venenosa, que te va a hacer daño, que te pueden morder, que pueden matar a una mascota? ¿Cómo haces? Porque primero las serpientes... Ahí está, mira con el movimiento, eso es lo que me estremeció a mí hace un rato. Primero las serpientes no están en el mundo ni para mordernos, ni para matarnos, ni para hacernos daño. Las serpientes están en el mundo para mantener una cadena ecológica, un sistema que tiene que seguir viviendo, ¿sí? Normal, y la serpiente está dentro de esa cadena. Se nos metió en una casa por frío o por hambre. Está persiguiendo un animalito para alimentarse, o tiene frío o tiene mucho calor. El mucho frío o el mucho calor la va a matar, porque ellas no generan calor por sí solas. Ellas viven de temperatura externa. Y el hambre y el haber visto un sapito o una ratita la metió en la casa. Y eso va a hacer a que ellas se nos meten en la vivienda. Y cuando se nos meten en la vivienda, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos cruzamos, nos subimos a una silla, gritamos, llamamos a los bomberos, llamamos a la policía. Que venga un bombero o la policía y le mete un palazo en la cabeza es horrible. Por eso quedamos tantos talleres a bomberos, a policías, y ellos ahora nos llaman de que sacaron una serpiente totalmente sana de una casa y la podemos liberar. Ahora, ¿cómo definimos nosotros o cómo sabemos si esa víbora, eso no es venenosa? Hay que estudiarlas, hay que mirarlas, hay que conocerlas. La gente a veces el temor o la fobia hace que no pueda ver ni una serpiente en televisión. Y si vos lamentablemente no mirás una serpiente, nunca vas a saber si es venenosa o no es venenosa. Yo te puedo decir, tenés que mirarle la forma de la cabeza, los ojos, la cola, las escamas, y vos me vas a decir, está loco, ¿cómo le voy a mirar el ojito a la víbora? Pero cuando vos haces práctica visual, podés apreciar si realmente... Podés ver si la pupila es circular, si la pupila es elíptica como el gato, y bueno, todo eso te va describiendo que es una serpiente. En su mayoría las serpientes que nos aparecen son culebras, porque solamente tenemos tres serpientes venenosas en la Argentina, Yarará, Cascabel y Coral. Y lo digo siempre en los talleres, tenemos la suerte de que las tres las tenemos en Jujuy. Cascabel, Yarará y Coral tenemos en Jujuy. El resto de esas tres son todas culebras. Esas son las tres venenosas que nos podrían hacer un gran daño si nos llegasen a morder. Nos van a morder si las maltratamos, si las queremos golpear, si las vamos a agarrar, que decimos no las agarren. Nosotros manejamos porque estudiamos, porque conocemos, porque hace más de 20 años que trabajamos con serpientes. Y bueno, eso es lo fabuloso de este animal. ¿A dónde te llevó el estudio de las víboras? Lugares geográficos que jamás te hubieras imaginado, qué sé yo, que podías llegar a conocer, pero que de repente con el estudio de las víboras fuiste, llegaste. Y si hablamos de adrenalina, qué más que Colombia, ¿no? Qué más que Colombia. Colombia, fui iluminado realmente para estar en un país tan maravilloso y tan hermoso, y de tantas amistades que tengo en Colombia. Fui por un tiempo y me quedé tres años viviendo allá. Pude trabajar con anaconda, con caimanes de cinco metros. Ahí está la imagen de lo que es en Colombia, que estoy con la policía y con un gran amigo ecologista también allá. Y bueno, todo eso me dio la posibilidad de vivir en un país tan maravilloso y conocer tanta fauna que no la tenemos acá. Si acá tenemos seis tipos de corales, en Colombia tenés 15, 20, o sea, todo es más porque estás en zona de trópico, ¿no? ¿Y qué otro reptil trabajas acá, además de las víboras? No, en realidad yo particularmente hago temas serpientes, iguanas, dentro del grupo de trabajo donde están Brian y Sofía. Sofía que es doctora en ciencias biológicas y se especializa en arañas, ella hace especialidad en arañas, y también trabaja en nuestro proyecto con el tema de las arañas, que también es otro mundo fabuloso. Tenerle miedo a semejantes arañas, que en realidad... No, también asustan, ¿no? Son intimidantes. Sí. Roberto, ¿cómo te imaginas tu vida sin reptiles? Fus, complicadísimo. ¿Qué harías si no estarías con reptiles? Viajes sociales. Pero no tiene adrenalina. Mirá, estar en el Machu Picchu dos veces, donde fuimos llevando gente, fue fabuloso. Tengo la necesidad de conocer México. Fíjate que no pienso ni en Europa, pienso en México. Conocer toda la zona de los mayas, los aztecas. O sea, practico la cosmovisión, los pueblos originarios. La serpiente tiene muchísimo que ver con los pueblos originarios. Como por ejemplo, algo cortito, contame. Que las montañas tomaron la forma por grandes serpientes que transitaron esos lugares. Hay tantas historias y tan lindas. La serpiente que fue tan odiada y la gran maldad que tuvimos en el mundo termina siendo hoy parte de la medicina. Está ahí en el símbolo medicinal de los bomberos. Entonces, realmente cosa fabulosa. Claudia, estoy fascinado de estar acá. Y yo la verdad que no dejo de mirar el movimiento que se genera en un ángulo de la visión. A ver, contame qué tenemos acá. Tenemos una falsa yarara. Una falsa yarara es una culebra que es lo más común y normal que hay en esta provincia. Y es una serpiente que es muy parecida a la yarara, que es venenosa. ¿Sí? Te cuento que nosotros en el proyecto, y esto es importantísimo, Claudia. Nosotros en el proyecto tenemos serpientes que nos vienen donadas. En su mayoría son serpientes. Mira, son serpientes. Despacito, ¿no? Despacito. Con mucho respeto. Son serpientes que son exóticas. Y que nosotros, esas serpientes que son exóticas, Claudia, tendrían que... Tienen dos posibilidades. O matarlas, o estar en un proyecto como el nuestro. Por eso es que como esas serpientes ya están habituadas a ser mascotas, ¿sí? Nosotros las tenemos en el proyecto y podemos dar talleres con esas serpientes. ¿Sí? Porque a ellas no les afecta. Estas serpientes que son autóctonas, nosotros las recuperamos de una casa. O las traemos golpeadas, las curamos. O nos la trae la policía o bomberos, la tenemos, damos talleres y después inmediatamente la devolvemos a su hábitat. Porque es lo que tenemos que hacer. Porque ese es el cuidado de la naturaleza. Entonces, este es un animal maravilloso. Mirá lo que es. Tiene la cabeza ovalada. Es fascinante realmente. La cámara puede captar un montón de tonalidades, pero lo que puede ver el ojo humano es superior. Y si vos la ves, tiene la pupila redonda y se la puede apreciar la pupila redonda. Nada más que como la tenés vos, uno tiene tiempo de verla. Ahora, si me aparece en casa, no sé si tendría yo tanto tiempo de verla o tomarme el tiempo necesario como para poder. Tiene una piel maravillosa. Un día, un día una señora, un día una señora, toma una serpiente que teníamos en el taller y me dice, qué hermosa que es, y se la comienza a frotar en la cara. Y yo la miro y me río, porque el mito de la creencia dice que te frotas una serpiente en la cara y rejuveneses. Y yo la miraba a la señora y me reía. Y digo, tantas cosas maravillosas, tantas cosas maravillosas que nos da la naturaleza. Y este es uno de esos animales. Bueno, este ejemplar, por ejemplo, ¿qué edad tiene? Es un animal joven, ya dando para adulto, porque cuando naces una serpiente, como no sabés qué día nació, no podés tener los años. Entonces, de acuerdo a los tamaños, lo sabés. Esta serpiente puede llegar a medir 90 centímetros. Creo que cambió de pelaje hace poquito, ¿no? Porque en la cola todavía se nota un poquitito de escamas. Me encanta, ya estás aprendiendo sobre serpiente, ¿te das cuenta? Es que la vi sin... Sí, sí, exactamente es así. Mirá, ahí tiene la muda de piel. A ver, eso sí me convidó a esa muda. Por eso es que ella tiene la piel así tan hermosa y brilla. Tan brillante, sí. Que no es que esté ni pegajosa ni babosa. Ellas no tienen esa textura de piel. Es una piel tan suave, tan fina. No lo sé. ¿Vos decís? Sí. Vos le agarrás bien la cabeza, ¿no? Por favor. Ah, eso, una adivinura. No sé si se va a enojar. No se va a enojar porque no le estamos haciendo daño, porque no la estamos maltratando, porque no le hacemos movimientos rápidos cerca de la cabeza. Entonces, ¿el reptil percibe tu temor? Sí. Sí. Ah, por eso se puede enojar. Lo que también decimos es que es un animal silvestre y puede morder en cualquier momento. No tiene veneno. Pero el susto te lo lleva seguramente. No, el susto y la mordida. Es un animal ya a punto de ser adulto y tiene dientes grandes. Y tiene dientes grandes. Y mordería y lastimaría y dolería. Sí, pero son tan bellas, son tan hermosas. Tienen corazón. El corazón lo tiene acá, en el primer tercio. Ahí tiene el corazón. Tiene dos pulmones. Uno solo le funciona. Por la forma que ella tiene, uno solo le funciona. Mirá lo que es fascinante. Aquí estamos todos fascinados y tratando de buscarle, pero el mayor provecho a todas las cámaras para que se pueda ver lo mejor, ese ejemplar que es increíblemente hermoso. Es hermoso. Yo sé que hay mucha gente a la que le molesta que yo agarre una serpiente. Te puedo decir, estamos convencidos y estamos peleando a más no poder la posibilidad de que el gobierno nos dé la posibilidad de tener un centro de fauna silvestre donde podamos tener esas serpientes en habitáculos totalmente. Seguros. Seguros. Digo, para el reptil y para las personas. Claro que sí. Y hablando de esto, si me permitís, vamos a hacer una acotación para la gente que está viendo la tele en este momento. Se trata de un ejemplar vivo y estamos mostrando, está con nosotros Roberto Rivero contando, él como ecologista, su experiencia con víboras. Pero esto no es para que cualquiera en casa lo vaya a hacer y mucho menos los niños. O sea, hay que tener sumo cuidado con esta manipulación de reptiles. Obviamente, con todo el respeto y con todo el cuidado y dejarle la manipulación de estas víboras a las personas que conocen. No es su... vos lo estás haciendo el día de hoy de una manera muy fácil y de repente parece, pero no lo es ni tampoco se debe hacer. Exactamente. Además, cuando vamos a los colegios, cuando visitamos los establecimientos educativos, le decimos a los niños, ojalá algún día, ojalá algún día alguno de ustedes sí esté en el lugar nuestro. Aprendiendo. Aprendiendo y después enseñando, Claudia, todo esto. Exacto. Porque esto es preservar. El mundo habla de preservar, de cuidar y nosotros matamos, golpeamos, destruimos nuestra naturaleza. Mira, estaba re curiosa dentro de su contenedor y cuando salió se sintió totalmente liberada y se quedó quieta. Ya viste, parece esas mascotas que deciden reposar las cámaras, ¿sí? No sé si posa, no sé si se siente tranquila porque está con vos. A ver, ¿está pasando algo? No, está pasando algo que es fundamental para ella. Estaba fría acá. Ah, bien, ahora tiene el calor de las luces y tus manos también. El calor de las luces y el calor de las manos. Entonces, por eso se quedó tranquila y va a estar ahí porque está haciendo transferencia de calor. Bueno, nosotros estamos fascinados, pero te pido que la dejes ahí, pero al mismo tiempo que compartas con nosotros este saludo, ¿te parece bien? Dale. Dale. Sos emprendedor. Sos fortaleza. Pones todo el entusiasmo en tus proyectos. Le pido a Dios y a la Virgen que siempre te bendigan, hoy y siempre, porque sos vencedor hasta en la enfermedad. ¿Quién es Adela para vos, Roberto? Uf, fuerte. Mi hermana. Bien. Creo que mi familia es... Es lo más importante. Me parece bien. Y es lindo, y es lindo que la familia te lo diga también, ¿no? Y que lo vean todos. Roberto, se nos va el tiempo entre las manos, así como la pequeña esta, también. Así que te agradecemos un montón que hayas venido a la tarde de hoy a compartir tu historia. Aquí en Entre Líneas, en Canal 7 de Jujuy. Sí. Realmente, muchísimas gracias. Un placer, un placer. Muchísimas gracias a vos y a todos los que hacen posible que podamos seguir trabajando con este proyecto. Dale. Gracias. 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 Su nombre es Roberto Rivero Aragón, y sí, es el hombre más conocido como el hombre de las serpientes. Hoy día trajo a Unaki para compartir su experiencia en vivo en Entre Líneas. Gracias por acompañarnos. Mañana de nuevo una nueva historia de vida aquí en la tele. Hasta ese momento. Gracias. -